Esperar una moto robada, vamos a hablar con la víctima del robo, está en línea María, una vecina de nuestra ciudad. María, buen día, muchísimas gracias por atendernos. Hola, buen día, gracias a vos. María, bueno, ¿te robaron la moto cuándo? Esta madrugada, entre las 2 de la mañana y las 6, más o menos. ¿Dónde estaba la moto? ¿Estaba guardada? ¿Estaba trabada? La tenía acá en el Porsche, o sea, yo tengo un Porsche con unas recitas y una puerta, también me reza, y bueno, han abierto la puerta y se la llevaron. No, no la tenía trabada porque como siempre la dejo acá abajo del techito, nunca pensé que iban a entrar y la iban a sacar. ¿De qué moto se trata? Es una sanela, 50, es color gris oscura, la descripción es que tiene un canasto negro de bicicleta, plástico, y atrás tiene un portequipaje agregado. Aparte tiene una talcomanía que dice arenados en negro. Bien. Bueno, ¿presentaste la denuncia por este robo? Sí, 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 ya hice la denuncia, sí, sí, ya fui a la comisaría. ¿Fuiste hoy temprano, fuiste en el momento que te diste cuenta que te faltaba la moto? Sí, sí, cuando me di cuenta, sí, fui a hacer la denuncia. Bien. ¿Es la primera vez que te toca pasar por una situación como esta? Sí, 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 a mí sí, es la primera vez. Aunque ya le habían intentado robar la moto a mi ISO, le habían sacado todos los cables, se lo habían dejado afuera para ver si la podían poner en marcha, pero no llegaron a robársela. Y bueno, y acá al lado también la otra noche a un vecino, casi se la llevaron. Y bueno, justo sale él y la persona se la estaba llevando, salió corriendo. Así que bueno, acá cerquita también andan robando y bueno, esta vez me tocó a mí. ¿En qué zona es tu casa? ¿De qué zona se llevaron esta moto? En el Fonavidos, en la casa 44. Bien. ¿Esto sobre qué calle es? Pasar Cerrocha. Bien. Bueno, en este caso, por supuesto, pedir la colaboración de cualquiera que haya visto un movimiento extraño de SIS entre las 2 y las 6 de la mañana habría sido el robo. Sí, sí, más o menos ahora sí, porque a las 2 la moto estaba y ya a las 6 no estaba más. Así que sí, si alguien vio algo o la ve a la moto, la reconoce, no sé, por la destrucción, a ver si me pueden avisar o alguna cosa. Más vale, yo quiero recuperarla. Por supuesto, por supuesto. María, bueno, lamentamos muchísimo la situación, te agradecemos por este contacto, ojalá sirva para que si alguien vio algo nos pueda avisar, a la radio, a vos, a la policía incluso, y ojalá puedas recuperarla. Bueno, muchísimas gracias, ojalá se dé, ¿no? Ojalá. Que tengas buen día, muchísimas gracias por este contacto. No, gracias a vos. Hasta luego. Bueno, si bien hoy cuando llamábamos a la estación de policía nos decían que no había actuaciones, el robo de una moto que ocurrió en horas de la madrugada de hoy es uno de los hechos que ha ocurrido en estas últimas horas. María del barrio Fonavi 2, sobre el pasaje Rocha, allí entre las 2 de la mañana y las 6, hoy se llevaron su moto, una zanera 50 de color gris oscuro, tiene un canasto negro de bicicleta y un portequipaje que fue agregado, con una calcomanía que dice Arenados el Negro. Por cualquier información podés comunicarte directamente con la estación de policía donde está asentada la denuncia.